Hola, hola mis amigos Facebookeros, ¿cómo están? Aquí estamos con Nando Chang. ¿Cómo se pronuncia? Chang. Chang. Nando Chang. Este, es un apellido así como de... Chino. Chino. Sí. Dime, dime, como que dije, ¿de dónde será ese apellido? Soy peruano de descendencia china por parte de papá. Eso es todo. Hay que se reporten todos los peruanos. Vamos aquí a platicar, tener una charla con un orgullo peruano, porque acaba de grabar un álbum con Universal Music y Machete Music, ¿verdad? Machete Records, sí. Machete Records, perdón. Así que peruanos, repórtense para que conozcan a este paisano de ustedes que está acá haciéndola, pegándola en Estados Unidos. Cuéntame un poquito de ti. ¿Naciste en Perú? Sí, yo nací en Perú hasta... y me crié hasta los 13, 14 años. Ya después migré a Miami y desde ahí estoy hasta ahora. Hasta ahorita. ¿Y qué parte de Perú creciste? Yo soy de la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, es una ciudad en el norte de Chiclayo. ¿Y qué tan lejos queda de Machu Picchu? No sé, porque yo en lo personal pienso Perú y se me va la venta Machu Picchu luego, luego. ¿Está muy lejos de Machu Picchu? Sí, o sea, por bus estás. Está muy lejos. ¿Y has visitado tu Machu Picchu? Todavía no. ¿Todavía no? No, de suerte. Estamos llegando en realidad en junio, vamos a grabar un video, el video de Sacos. Se va a ser grabado en Cusco durante la fiesta del Inti Raimi, que es como el festival más grande que hacen una vez al año en Cusco, de todo lo que es la cultura incaica y eso. So, it's gonna be pretty cool. Sí, porque también Perú tiene una cultura super extensa y imagínate tú, peruano nacido ahí pero de raíces chinas. ¿Quién era el chino? ¿Tu abuelito? ¿Tu papá? Por padre, por, es, lo chino viene por parte de mi, de mi padre nomás. O sea, mi, por parte de mi mamá somos cholos peruanos, o sea, peruanos, ¿no? Y hablas ahí más o menos, aprendiste algunas palabras de ese idioma, ¿no? Nada de nada. Nada más inglés y español. Sí, creo que, eh, creo que, xe xe, que es thank you, gracias, xe xe y ni hao creo que es hola. Órale. ¿Y conoces China o allá? ¿Una parte de Asia? No, todavía tampoco. El año pasado estuve en Japón, pero, no, no he tenido todavía la, la fortuna de, de visitar a China. Pero sí lo quiero hacer, está en mi lista, for sure. Oye, este, también quiero que sepan que aparte de ser este rapero, también es cocinero, es chef también. Y, ¿involucras ahí como la comida de Asia o nada que ver? Sí, sí, sí. Eh, tengo un restaurante ahorita en, en Design District, que es un restaurante familiar de mi papá y mi hermana, donde yo también, este, soy, ¿no? Soy parte del equipo y hacemos comida peruana japonesa, en realidad, eso es una fusión, también. Órale, qué padre. Ahí este, el pescado y todo eso, ¿no? Y sushi también, ¿o no? Sí, hacemos sushi y ceviches. A ver, y dime la verdad, ¿de dónde es su ceviche preferido que no sea del Perú? Ah, el mexicano. ¡Eso es todo! Los aguachiles mexicanos. Sí, los aguachiles, sí, claro que sí. Y los, me imagino que sí los has preparado, ¿no? Claro. Sí, 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 porque he tenido la suerte de trabajar con mucha gente mexicana, entonces, este, siempre hemos compartido, ¿no? Los platos de mi tierra, los platos tuyos, hoy día hacemos esto, mañana hacemos el otro, sí, siempre. Soy fanático de los tacos, ¿no? Ay, ¿cuáles son tus preferidos? ¿Los de tripa, los de buchi? Para mí, al pastor. Al pastor. Que sea un buen lugar donde haya el pastor y a... La verdad, para mí, los tacos del pastor deben de estar así con su piñita, no sé tú. Claro, claro. Sí, ¿verdad? Claro, sí, sí. Acá en Los Ángeles hay un lugar mucho que me gusta que se llama Leos. ¿Leos? Es como un food truck, sí, los son riquísimos, con piña y todo. Eso. Y eres muy pique así para la comida, pues tú que eres chef, ¿sí te sientes que eres muy pique o no? No, para nada, no, no, yo, a mí me pueden invitar lo que sea. No sé si me atrevo a comer todo, o sea, no sé si me atrevo a comer, ¿cómo estábamos hablando el otro día de los, ¿cómo dicen? Chapulines. Chapulines, sí. No, no sé si me atrevo a comer ese tipo de cosas, pero... Las patitas, las de rana también, el conejo. Pero lo probaría, no lo negaría. Pero fíjate que en los mariscos hay mucha comida cruda. Sí, 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 claro, claro, y bastante del menú que yo he trabajado y nos hemos especializado siempre ha sido como con cosas crudas, pero me gusta. Ok, bueno, ya hablamos bastante de comida, ahora vamos a hablar este del álbum, que se llama Cholito Samurai, ¿por qué ese nombre, Cholito Samurai? ¿Tú eres el Cholito? Sí, 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 yo soy Cholito Samurai, es el nombre que me dio mi papá conforme vio que yo estaba creciendo con las ganas de cantar, que él siempre me decía, canta, Cholito. Y Samurai por lo que él veía que yo no dejaba tampoco la cocina. Entonces siempre estaba... Mi día siempre era mitad y mitad. Entonces, este... Fue un nombre que él me dio, Samurai por los cuchillos de siempre estar en la cocina cortando pescados y Cholito por el nombre que él siempre me llamaba, ¿no? Y aquí podemos ver, este, también una foto tuya, sí, ¿verdad? Es tuya, claro, porque te pareces mucho a ti, bastante. Y aquí miramos una foto al fondo de... Quiero pensar que son tus papás. Sí, mi mamá, mi papá y yo. ¿Y a dónde fue tomada esa fotografía? En la reserva de Tinajones, en Perú, no sé dónde queda exactamente, pero sí me acuerdo que fue la reserva de Tinajones, una reserva de agua, sí, grandísima. Órale. ¿Cuántos temas tiene este álbum? Once hicieron el... El... Once. Sí. ¿Y tú los escribiste todos o... Sí. Sí, todos, también, ese es tu fuerza, o sea, tu música es porque tú, tú le escribes. Claro, o sea, yo compongo mis letras, ¿no? La mayoría de la producción fue manejada por Martín Chang y Bitsen de Rue. Martín Chang también, eso como tu familia. También, es un relativo, pero Martín es una, es un músico y productor que ya va en la industria ya casi dos décadas. ¿Desde... Hace cuánto tiempo cantas? ¿Desde muy pequeño? Eh... Creo que le tengo amor a la música desde muy pequeño, sí. Pero, ¿cuánto tiempo canto? Me imagino que unos, este... Cinco años ya con... Con la meta de... De mejorar y hacer algo bueno. ¿Y cuándo fue que dijiste? Yo lo quiero hacer como, este... Profesionalmente. Bueno, habrá sido, como digo, como hace... Cuatro, cinco años. Cuatro, cinco años. Que yo decidí como, ok, ya sé que me gusta más que un hobby, ¿no? Porque obviamente empecé a cantar, digamos, por hobby cuando tenía, I don't know, maybe a catorce, quince años, entrando a high school. Y ahí como que... Lo tomaba siempre como un hobby, ¿no? Y después en un momento ya como que dije, ok, creo que esto es lo que... Lo quiero tomar como un desafío, como una meta personal a... A poder llegar, eh... A completar ese tipo de proyectos. ¿Te costó mucho llegar hasta este punto de grabar un álbum? Sí, o sea... Perdón. Eh... Sí, pero más... Más que todo porque... Como tú has compartido, o sea, también tengo otra... Otra carrera que siempre he tenido que balancear. Entonces, quizás en los primeros años de tratar de hacer las dos cosas a la misma vez, se me hizo muy complicado. Y no lo... No lo supe manejar apropiadamente. Pero... Hoy, ya después de tres años, digamos, de experiencia ya, tener restaurantes también, eh... Ya hoy en día sé un poco más cómo apropiar mi... Mi rol, mi función. Entonces ya puedo en realidad dedicarle todo el tiempo a... A mi música, que no lo tuve antes. Entonces, antes sí fue un poco complicado. Pero, nada, uno aprende, ¿no? Aprende a balancear, ¿no? Este, ya está el... Yo parece que miré en YouTube el video de corre, ¿cierto? El video de oro y el video de corre están disponibles ahora en YouTube, en... En realidad, en todas las plataformas digitales que ofrezcan videos. Ahí está. Y también, eh... Pues este... Tu estilo de cantar, pues es así como rapero, hip hop en español. Ajá. ¿De dónde agarraste como que esa temática o por qué te fuiste por ese lado? Ah... Porque en realidad para mí fue la cultura como predominante cuando llegué a este país, ¿no? Porque cuando llegué a este país como que no sabía nada de las culturas, no entendía, no... I always felt like I couldn't fit in. Ajá. And girls and make friends and, you know... Ya no tenía que estar tan, tan lonely. Tan, este... Aislado, ¿no? Pero, fíjate que a mí lo que más me ha gustado de este álbum así, de lo que he mirado, y cuando busqué tu nombre ahí en el YouTube, es que son en español. Sí. O sea, a mí la verdad me agrada eso, este... Porque, no sé, a veces pienso que... que pensamos, o muchas personas que solamente con hablando inglés, como que vamos a triunfar, pero tú te decidiste hacerlo y yo... Todos son en español. Sí, claro. ¿Cierto? Es que en realidad el disco es... es como un homenaje a... a esa transición que tuve de salir del Perú a emigrar a Estados Unidos. Entonces, para mí era muy importante hacerlo en mi lengua nativa, ¿no? Porque quería conectar y quería representar, en realidad, a mucha gente con la que yo crecí. O sea, sí hago música en inglés y tenemos mucho, mucho contenido que va a salir al final del año, que también ya empieza el bilingual y la transición a inglés. Pero en este... Pero es tu primero. Sí, pero en este primer récord, yo lo quise como... como tú dices, ¿no? O sea, dejarlo claro que... Just speak Spanish. Sí. Para mí. Eso, la verdad que de mi parte, súper aplaudido. A mí me encanta. Muchas gracias. Y aparte porque este... en... en español no hay como tanto este rapero, hip hop, o si lo hay, a veces no son tan conocidos. O no tienen esas oportunidades este... que se les da a otros géneros. Claro. Porque aparentemente, pues, son más este... dominan toda la industria de la música en español. Pues qué bueno, te felicito, la verdad, de que sea en español. Te deseamos lo mejor. Este, ya pueden descargar todo el álbum en todas las plataformas digitales, ¿verdad? En todas las plataformas digitales y en realidad también lo pueden hacer streaming. O sea, que no siquiera lo tienen que comprar, sino escucharlo en Spotify y en iTunes, ¿no? Así que vamos a buscar a Cholito Samurai. Ahí busquen en su plataforma favorita. Pónganle Cholito Samurai, Nando Chang. Este, la verdad que están muy buenas las letras. Este, yo creo que más de uno se va a identificar. Pasando al tema ese de español, ¿tú qué opinaste sobre este personaje que se hizo viral en las redes sociales porque se enojó porque alguien hablaba español? ¿Tú cómo te sentiste? Me siento muy orgulloso de este país porque este país, por más que recibimos críticas, ¿no? Fuertes y nos criticamos fuerte, este país siempre responde. O sea, lo que la gente le hizo a ese tipo es una, es una demostración de, correcta, de cómo en realidad se siente este país porque no es este, cuando escuchamos lo que se dice entre ciertas personas, digamos, así sean blancos contra hispanos, esa persona blanca no es una representación de toda la raza blanca y de cómo todos los blancos americanos se sienten contra todos nosotros, ¿no? Así lo diga un presidente de este país que sea blanco, no significa que cada americano se siente así contra nosotros, ¿no? Entonces, para mí es, eso es lo más bonito de este país, que siempre vamos a responder cuando, cuando las cosas se ponen duras, ¿no? Eso sí, porque pasas a mariachile llevar. Claro, eso es lo mejor. Y lo haces, eso es, es realmente, como, killing my kindness, ¿sabes? Cuando alguien te quiere hacer so nasty, sonreír lo matas. O sea, lo matas porque es como que, ay, no puedo hacerle nada para que ellos se molesten como se molesto yo. Sí, este, ¿qué te iba a decir? Tú, este, ¿le creíste ahora que pidió perdón y, y pues toda esa onda? No. No le creíste. Pero bueno, se acepta lo que se tiene que aceptar. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerles unas preguntas a Nando Chang para, bueno, este, yo creo que su música está súper fresca, es algo nuevo, pero yo quiero saber más o menos qué tipo de música escucha Nando Chang o cuál es este, con qué música creció. Le vamos a preguntar, lo primero que se te venga a la mente, canción para bailar. ¿De la que me guste o del récord? La que tú quieras, la que, la, o la que sí, si me quieres decir, oh, pues yo te recomiendo esa para bailar. Para bailar te recomiendo Salsa Triste. Sí, aquí está, aquí lo miramos. La voy a tener que escuchar, me llama mucho la atención. Claro que sí. Canción para llorar. Canción para llorar, oh. No sé si venga una aquí o tú tengas una aquí en la mente que siempre te pone triste. Adele. Adele, ah. Canción para un amor de pareja. Para un amor de pareja. Será, pues, este, Jerry Rivera. Ay, pura salsita rica. Sí. Eso. Pero, canción para dedicar a un hater. Canción para dejarle, para dedicarle a un hater. Ah. Yo hago con John, sí. Infinito. Ah, ahí está. A ver, ah. Canción que te recuerda a tu niñez. Canción que me recuerda a mi niñez sería... Sí, señor. Control machete. Ahora. Canción que nunca falta en tu playlist. Canción que nunca falte en mi playlist. Este... Corre. Corre. Este, canción que te recuerda a Perú. Canción que me recuerda a Perú es, bueno, una canción que yo le escribí a Perú, que se llama Perú. Aquí está. Que fue, este, con el apoyo de un artista venezolano, amigo mío, que se llama Machuchi, que me cantó el coro. Y es una canción que le dedicamos todo, todo, todo a lo que, a lo que yo sentí. Fue ciertas referencias que peruanos se podían identificar. Eso. Y cantante que nunca falta en tu playlist. Tupac. Tupac. Tupac, ah, íralo. Tiene algo así como que de salsita, pero también este, ahí está el rey del hip hop, Tupac, sí. Absolutamente. Always. Bueno, mi gente, ojalá que les haya gustado esta charla con Nando Chan. Compartan la entrevista para que más peruanos lo conozcan. Y, pues, más gente de todo el mundo. México, Venezuela, Colombia, El Salvador. Y, pues, vamos a escuchar su música. Muchas gracias. Muchas gracias, Nando Chan. Gracias a ustedes. Y te deseamos lo mejor. Muchas gracias a ustedes por compartir su plataforma. Bye. Nos vemos.